Es muy interesante hablar sobre armas raras, pero los rusos llevan esta categoría a otro nivel y fácilmente este video pudo irse a las 15 o 20 armas raras. Para entrar bien en contexto, una arma rara es aquella que tiene una forma exterior bastante inusual, algo que no se ve cotidianamente. Sin embargo, también existen armas que pueden parecer normales, pero estas cuentan con un mecanismo de disparo muy peculiar, lo cual también las hace raras. No cabe duda que los rusos son unos genios para la creación de nuevo armamento y llevan muchas décadas perfeccionando. Esto los ha llevado a que algunas de ellas han sido experimentos fallidos y muchas otras han sido tremendos éxitos. Recordemos que algunas de las armas que verás fueron creadas durante tiempos de la Unión Soviética y otras por la Federación Rusa. Sin más, ponte cómodo y prepárate para conocer dos extrañas armas de fuego rusas. Esta es una de las creaciones más raras de los ingenieros rusos y desde 2012 han ido entregando copias individuales a unidades de fuerzas especiales. El OTS-38 es el primer y único revólver suprimido de Rusia. Utiliza una munición especial del calibre 7.62x41mm que sale disparada del cañón a 200 metros por segundo y tiene un alcance efectivo de 50 metros. El OTS-38 Stetschkin es un revólver ruso de doble acción y cinco tiros. Está en producción y servicio con el ejército ruso desde 2002 y la tropa interior de Rusia desde 2002. El revólver OTS-38 puede llamarse silencioso ya que el nivel de ruido que produce el disparar es idéntico con el de apretar su gatillo sin estar cargado. Algo así como un tiro en seco. Debido a la ubicación del cañón en la parte inferior del tambor, el retroceso es más recto contra la mano del tirador. Esto ofrece una mejor precisión y cadencia de disparo. El OTS-38 Stetschkin también tiene un puntero láser integrado que es útil para espacios reducidos. El arma garantiza una alta ocultación a la hora de llevar a cabo operaciones especiales o clandestinas gracias a la falta absoluta de fogonazo y ruido en el momento de disparo en comparación con una pistola provista de supresor. El PP-2000 es un subfusil para las unidades Spetsnaz MVD y FSB que operan en condiciones urbanas así como un arma de autodefensa para ciertas categorías de soldados. Está equipado con una munición de 9x19 milímetros, la más común del mundo, capaz de penetrar una placa de titanio de 20 milímetros de espesor. El cargador estándar del PP-2000 cuenta con un cargador de 30 cartuchos, aunque una característica inusual es la capacidad para almacenar un cargador de 44 cartuchos en un portacargador situado en la parte posterior del subfusil, el cual también funciona como culata plegable. La característica principal del arma es la ausencia total de retroceso en comparación con otros subfusiles. Esa perfecta manejabilidad al hacer fuego automático y el tiro altamente preciso y centrado se logran gracias a la cadencia de fuego óptima y buena ergonomía del arma. El PP-2000 se puede utilizar con supresores, punteros láser, así como con dispositivos de visión nocturna que funcionan en el espectro infrarrojo. Fue diseñada como un arma de defensa personal y arma de combate a corta distancia que está destinada a las unidades antidisturbios y las operaciones urbanas. Poseyendo el peso y dimensiones comparables con una moderna pistola de combate, el subfusil PP-2000 puede hacer disparos efectivos a 200 metros. Además, el empleo del cartucho de pistola 7N31 de calibre 9x19 milímetros con bala perforante permite aniquilar al personal enemigo a que utilice medios de protección blindada individual, se encuentra en vehículos de transporte o se esconda detrás de cubiertas livianas. Esta pistola no es solo rara en forma, sino en su mecanismo, el cual es absolutamente fascinante tomando en cuenta la época en la que fue creada. En 1973, el autodidacta ingeniero soviético Vladimir Huerasimenko creó la pistola VAX-73, la primera en la Unión Soviética en utilizar cartuchos de acero que no requerían de pólvora. Por diversas razones no pudo sustituir a la legendaria pistola Makarov utilizada por los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la era soviética, pero sin embargo fue una importante contribución al desarrollo de las armas de fuego. Este concepto de diseño implicaba casi la mitad del peso en las balas, lo que duplicaba la velocidad del disparo de la pistola. En lugar de un cartucho regular de pólvora, Huerasimenko decidió reemplazarla por una cápsula combustible en la base de la bala de acero, esto dentro de un pequeño hueco revestido de cobre. Por lo tanto, el principio de funcionamiento recordaba un poco al de los proyectiles de artillería. La pistola también estaba equipada con un cargador de doble hilera con 24 cartuchos. Eso dotaba al VAX-73 de la posibilidad de realizar un total de 48 disparos. Pero el diseño del VAX-73 no pasó las pruebas de calidad de Rusia. El arma era muy inconstante y exigía cuidado, limpieza y atención continua, por lo que fue completamente descartada. Posiblemente el más raro en estética de todos los de esta lista es el rifle de asalto TKB-022. Esta arma fue uno de los principales competidores del AK cuando se abrió camino como el primer rifle automático del ejército soviético después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las innovaciones del Korobov no eran del agrado de los generales. Su diseño cósmico, el uso de plásticos inusuales para la época y el rebote de los cartuchos en la cara del tirador al disparar desde el hombro izquierdo fueron las principales razones para que lo dejaran de lado. La creación del Korobov se realizó según el sistema Pulpop donde básicamente el cargador se encuentra en la culata y el mecanismo del gatillo está en la parte delantera del arma. Eran capaces de realizar fuego totalmente automático, tenían una recámara para la bala 7.62 x 39 milímetros y fueron desarrollados por el diseñador Nikolai M. Afansiev de 1963 a 1965. El TKB-022PM fue uno de los primeros en utilizar un puerto de eyección tipo túnel que ahora se utiliza en armas tan modernas como el FN-F2000. El arma ha quedado olvidada y actualmente la única muestra que queda de finales de los años 40 se puede encontrar en el Museo de la Fábrica de Armas de Tula. En diciembre de 1992 los armeros rusos Valery Teresh y Yuri Levedev comenzaron un proyecto denominado como OTS-14-4A que tenía como objetivo desarrollar un arma que combinara una alta capacidad de penetración con un diseño modular de máxima compacidad y movilidad. Esta usaría como base al AK-74U, uno de los hermanos del legendario y poderoso AK-47. En el año 1994 el arma estaba lista para entrar en producción y al poco tiempo de que esta arma cayera en las manos de la armada rusa, más específicamente en sus fuerzas especiales conocidas popularmente como Spetsnaz, el arma adoptó un nombre más fácil que OTS-14, GROSA, que en ruso significa rayo o trueno, haciendo referencia a las peligrosas misiones que llevaban a cabo los miembros del FSB. Su bautismo de fuego fue en las primeras campañas Spetsnaz en Chechenia. Es fácilmente reconocible que el fusil GROSA es un arma que se basó casi por completo en el AKS-74U y de hecho comparte el 75% de sus piezas, las cuales particularmente en el GROSA fueron modificadas para ser mucho más simples y baratas. Además esta arma tiene una configuración bullpup que le da una mayor portabilidad y equilibrio, pero también un diseño increíblemente fuera de lo común. Claramente en la vida real el GROSA no es un arma perfecta ni muy bien calificada por sus usuarios, pero forma parte importante de la historia de la armería rusa. El 9A91 es un rifle de asalto compacto que se utiliza actualmente en las fuerzas policiales rusas. Se usa como una alternativa más barata y versátil que el SR-3 Beaker. El diseño típico presenta un cargador de 20 balas de 9x36 milímetros a una cadencia de 700 a 900 disparos por minuto y tiene un alcance medio de 100 metros, lo que lo convierte en un arma adecuada para el combate a corta distancia combinado con el poder de detención del 9x36 milímetros. El 9A91 también tiene su versión de francotirador la cual se llama BSK-94. El BSK-94 es un rifle de francotirador de 9x39 milímetros suprimido que fue diseñado en 1995 en la Oficina de Diseño de Instrumentos de Tula por Vasily Griase. El BSK-94 conserva el principio de funcionamiento accionado por gas del 9A91 con un mecanismo de disparo de perno y martillo giratorio. El rifle también cuenta con un receptor de acero estampado, una culata de polímero esqueletizado integrada con la empuñadura de la pistola y un antebrazo sintético. De igual modo está equipado con una mira óptica de 4 aumentos PSO-1 y tiene miras de hierro flip estándar del 9A91. Fue originalmente pensado para un papel de arma de defensa personal para el ejército, pero en su lugar encontró cierto favor en las filas de las tropas del MVD y de la policía rusa como un equivalente menos costoso y algo más versátil del rifle de asalto compacto SR-3 Beaker. La forma de esta arma no es tan extraña, pero su categoría sí. Muchas unidades spetsnas operan bajo el agua, por tanto necesitan armas que funcionen en este tipo de ambientes de manera adecuada. La pistola submarina SPP-1 se desarrolló en la década de 1960 para los buzos de combate de la armada y pasó en poco tiempo a los spetsnas. Además, para esta arma los ingenieros rusos tuvieron que diseñar un cartucho especial de 4.5 milímetros con un proyectil no giratorio en forma de aguja y con estabilización hidrodinámica. El rango de la SPP-1 a una profundidad de 5 metros es de unos 17 metros de distancia y a una profundidad de 20 metros hasta 11 metros de distancia. Esta pistola cumple con los requisitos que las fuerzas especiales subacuáticas requieren para el tipo de operaciones que realizan. El BKS Biklov o PSS-K es un rifle francotirado ruso que utiliza la munición subsónica STS-130 de 12.7 por 55 milímetros, lo cual le permite ser increíblemente silencioso. Fue desarrollado alrededor de 2002 para las unidades spetsnas. Se dice que este rifle solo lo utilizan elementos especiales del FSB y del MVD, quienes llevan a cabo operaciones antiterror y de lucha contra la delincuencia de gran importancia. El fusil de francotirador silenciado BKS está destinado a operaciones especiales que requieren un disparo silencioso y una penetración muy superior a la que proporcionan otros fusiles de francotirador silenciados. Los objetivos típicos del BKS son los enemigos que usan armadura pesada o que se encuentran detrás de algún tipo de protección como la carrocería de un vehículo. El arma utiliza un supresor integral. El rifle en sí mismo está construido usando una disposición de bullpup, tiene un bipo de plegable integral y una almohadilla para el hombro y un descanso para la mejilla ajustables. La parte delantera del cañón está totalmente revestida de un gran supresor que forma parte integral del diseño, permitiendo el trabajo clandestino a distancia por parte de las unidades de fuerzas especiales y es algo único para un arma de este gran calibre. El OTS-02 Kiparis es un subfusil diseñado a inicios de la década de 1960, pero no fue introducido en servicio hasta 1991. Fue ideado principalmente para seguridad interna y unidades policiales siendo adoptado por la policía y el Ministerio del Interior de Rusia. El Kiparis es un arma con un diseño bastante particular que utiliza un sistema de retroceso de masas y dispara cartuchos 9x18 Makarov, un clásico soviético. El arma tiene una rudimentaria culata plegable de acero que se pliega sobre el cajón de mecanismos. El Kiparis es suministrado con un supresor que tiene una vida útil de 6.000 disparos, la misma que el cañón. Cuando tiene instalado el supresor, el arma es denominada OTS-021. El Kiparis también puede llevar una mira de punto rojo o un puntero láser táctico. Estaba originalmente destinada al uso de Spetsnaz, pero actualmente también es utilizado por guardias de seguridad del Banco Central de la Federación de Rusia y guardias de seguridad del Sverbank y otros organismos de aplicación de la ley. A pesar de la tasa de fuego relativamente alta, se afirma que los OTS-2 son bastante precisos en el fuego totalmente automático y más aún en el modo semiautomático. La metralleta PP-93 se había desarrollado hacia 1993 como una versión no plegable de la anterior metralleta clandestina PP-90. Esta arma parece una pequeña pistola con culata, pero tiene ciertas características que la hacen única. Debido a la mejora de la ergonomía, el PP-93 se hizo ligeramente más popular que el PP-90 y se utiliza en varios organismos de seguridad y de aplicación de la ley rusos. El PP-93 está destinado a escenarios de transporte oculto y de desenfunde rápido. Funciona según el principio de retroceso y tiene un buen control de fuego automático total, el cual puede ser de unos 600 a 700 disparos por minuto con un rango útil de 100 metros. Ha sido utilizada por las unidades de respuesta rápida de la Policía Antidisturbios y algunas otras unidades del Ministerio del Interior y por fuerzas especiales de Bielorrusia y Mongolia. Su tamaño y peso pueden compararse con los de las pistolas automáticas, pero el alcance efectivo del fuego es el doble. Cuando se dispara en una ráfaga de 30 disparos desde la posición de pie a 25 metros, puede esperarse que todos los agujeros de bala estén dentro del objetivo de media silueta. El RGC-50M es un lanzagranada ruso de 50 milímetros de acción rápida y de animaliza fabricado por Dektyarev Plant. Está destinado principalmente a funciones menos letales como antidisturbios y para la apertura de puertas, pero también es capaz de disparar proyectiles letales. Según el tipo de munición, el lanzagranada RGC-50M se puede utilizar para dejar temporalmente fuera de combate a una persona, así como para romper cristales y abrir puertas de emergencia. El lanzagranadas multipropósito RGC-50 comenzó a ser desarrollado a mediados de 1980. El equipo de puntería consiste en una mira delantera fija y una mira trasera plegable tipo escalera marcada de 50 a 150 metros. El hecho de que el lanzagranadas dispare granadas de diversos efectos permite a las unidades antiterror cumplir una amplia gama de tareas de combate en el curso de diversas operaciones especiales, haciéndola de esta manera polivalente. A finales del decenio de 1990 se modificó ligeramente con cambios en el gatillo, el material y el amortiguador de retroceso y fue designado como RGC-50M. La razón por qué esta arma está en esta lista es porque es un mono lanzagranadas, o sea que dispara solo una granada. Son pocos lanzagranadas de este tipo que han existido en la historia. El TKB-059 es un rifle de asalto bullpup soviético de tres cañones que parece sacado del arsenal de una civilización extraterrestre. Añadido a esta particular adición, el rifle es capaz de disparar de manera completamente automática el cartucho 7.69 x 39 milímetros, el cual tiene un poder bastante decente, por no decir devastador. Fue fabricado en la fábrica de armas de Tula en 1966. Está basado en el Pribor 3B. El TKB-059 puede ser disparado de forma ambidiestra, por lo que la eyección de los casquillos se efectúa hacia abajo y detrás del brocal del cargador, tal cual lo haría un pullpup. El TKB-59 tiene un cargador especial con tres compartimentos internos que alimentaban cada uno de sus respectivos cañones por separado. Esencialmente, tres cargadores en una sola arma. Se dice que lograba realizar 1.800 disparos por minuto o más, lo cual es impresionante tomando en cuenta el año de su desarrollo. Fue diseñado para disparar rápidamente, combinando la velocidad de disparo de cada cañón para aumentar la precisión y la probabilidad de impacto. Buscaba lograr el famoso efecto escopeta debido a la cantidad de munición que podía disparar de una sola vez. Sin embargo, el arma nunca entró en servicio, posiblemente por múltiples problemas mecánicos que no se pudieron resolver o no se llegó a la idea central que se tenía prevista. Hasta el día de hoy, el prototipo del TKB-059 puede ser visto como una exhibición en el Museo Estatal de Armas de Tula. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Visita la página oficial de Armapedia en www.armapedia.com donde hay increíbles productos. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.